¿Qué es este lugar? Estoy corriendo aquí, ¿ok? Espero poder correr esta subida. Bueno, ahí voy. Quiero correr un poquito acá, en las alturas. Bueno. ¡Lo logré! ¡Lo logré! Correr aquí. En las alturas. No es como correr en Lima, porque te agitas mucho. Y como les dije, estos son los árboles de las alturas.